Lo que parecía que esta vez no se daría pasó. Una nueva apelación al proceso para comenzar con el proyecto de bono comunal en tierra prometida en Pérez Celedón. El 1 de 21 de diciembre de 2020, la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó la contratación de la empresa Quebradores del Sur en el proceso de licitación abreviada. Sin embargo, la semana anterior se dio la apelación a este proceso. De acuerdo con el Bambi, en el proceso participaron tres empresas y se le adjudicó a Quebradores del Sur porque presentó la oferta con menor costo. Sin embargo, Grupo Condeco S.A. apeló esta contratación, argumentando que la empresa adjudicada presenta irregularidades en su oferta que la hacen inelegible, dentro de los cuales incluyen aspectos relacionados con el IVA, estructura de costos y administración, por lo que tiene que ser valorado por la Contraloría General de la República como parte del análisis, la idoneidad y pertenencia de los argumentos que plantea la empresa. Eso sería básicamente lo que sucede. En este momento está el proceso en manos de la Contraloría que puede tardar entre uno o dos meses en resolver, pero que este plazo es una estimación en realidad porque varía según la audiencia inicial y las audiencias especiales que solicite la Contraloría a la Fundación Costa Rica Canadá y a las empresas que intervienen en el proceso. El proceso de licitación abreviada sea luego de que el pasado 30 de octubre las autoridades de vivienda, entre ellas la ministra, se reunieran en la comunidad para buscar una solución al atraso a los trabajos debido a cuatro años de espera tras su aprobación y tres licitaciones apeladas. Parte de la ley de contratación administrativa que rige en el país, ninguna institución escapa de estos procesos en el caso de que se den contrataciones de recursos públicos, que es en este caso, y que los oferentes tienen un plazo determinado para apelar la resolución final a quien se le adjudica. En este caso, después de varias veces, se optó por un proceso de contratación abreviado, pero que no se salvaba de que pudieran existir apelaciones. Lo importante aquí es que la empresa está, digamos, argumentando aspectos de la oferta de quebradores del sur. Entonces, ahí es donde le tocará a la Contraloría analizar si da lugar a esta apelación o no. Tenemos que esperar un poquito para saber si se va a resolver a favor de CONDECO su apelación o se va a rechazar. En este momento, hay dos panoramas. Que la Contraloría General de la República rechace la apelación y se continúen con las gestiones, o bien que se apruebe la apelación de la oferta y se tenga que hacer un nuevo proceso. En caso de que acepte la apelación, ahí ya se tiene que analizar, ¿verdad? La siguiente oferta de menor costo que ofrezca, digamos, todas las condiciones que se pidieron para el concurso, para entonces tendríamos que volver a establecer un nuevo ganador, ¿verdad? Pero, digamos, no se tendría que iniciar de nuevo, sino que se continuaría el mismo proceso siguiendo con la oferta de menor costo que seguía. Porque en este caso no es una apelación del proceso en sí, sino de la oferta que Quebradores del Sur presentó. Esa es la apelación que hace el Grupo CONDECO. En este caso tendríamos que analizar la oferta de la empresa Grupo CONDECO y ahí ya se tendría que hacer el expediente de factibilidad y remitirlo al BAMBI para su análisis. O sea, debería de verse en el BAMBI y nuevamente hacer un acuerdo de junta directiva sobre la no gestión. Esto en el caso de que la Contraloría acepte las observaciones que el Grupo CONDECO establece sobre la oferta de Quebradores del Sur. La aprobación del bono comunal fue anunciada en febrero de 2018 por 2.483 millones de colones y ahora debido a los atrasos será por 2.600 millones de colones. La Fundación Costa Rica Canadá es la entidad responsable de administrar los recursos y velar porque todas las obras se construyen de acuerdo con lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes. La intención es cambiar la vida de las familias que viven en esta comunidad con obras viales y demás. Pedirle a los habitantes de Tierra Prometida que no pierdan las esperanzas. El BAMBI está en la mayor disposición de hacer las obras siempre y cuando nos lo permitan, ¿verdad? Se permita la contratación de una empresa que las haga. En realidad estos son procesos que escapan a la voluntad del BAMBI. Si por el BAMBI fuera, pues estaríamos haciendo las obras ya o hace rato estarían más bien hechas porque nos interesa mucho, muchísimo que los habitantes de Tierra Prometida tengan mejores condiciones en su entorno que es el objetivo de este proyecto y lamentablemente este tipo de procesos nos atrasan. La aplicación, el desarrollo de las obras. También decirles que el dinero de este proyecto está reservado. No es que se va a perder, no es que con los problemas de presupuesto que puedan haber durante el 2021 puedan tener peligro esos recursos, que no, al contrario, esos recursos están completamente comprometidos, asignados a este proyecto que esperamos con toda la fe y la esperanza que este 2021 sea finalmente el año en que estrenen esas obras que tanto merecen los habitantes de Tierra Prometida. Ahora los vecinos tendrán que esperar lo que determine la Contraloría, si se acepta o no la apelación al proceso.